Así que vámonos a la primera lección del día de hoy Hoy promete ser un matutino extraordinario Estamos cerrando la semana Hay doble tanda El matutino, la vigilia Así que abra su biblia En San Mateo Evangelio de Mateo capítulo 7 Desde el versículo 3 hasta el 24 Allí será nuestra primera lección Paso a paso, versículo a versículo Estaremos aprendiendo la palabra de el Señor Con la lectura tenemos al evangelista Levy García Que Dios les bendiga y que Dios les guarde Vamos a leer con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Recordando que tenemos los títulos El juzgar a los demás La oración y la regla de oro La puerta estrecha Por su fruto los conoceréis Nunca os conocí Los dos cimientos Y vamos a leer a su letra Dice ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano No deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen Pedí y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos Cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también hacé vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas Padre gracias por concedernos en esta mañana estar en tu presencia Estar en este hermoso matutino acompañado de nuestros hermanos Utiliza a tu siervo a los que están allá en el cielote reciban la bendición En el nombre de Jesús amén y amén Toda la gloria sea para el Señor Que elección más especial en el Sermón del Monte Este es el último capítulo del Sermón del Monte Que es el Sermón del Monte El resumen de toda la doctrina de Jesucristo Si pudiésemos tomar toda su enseñanza de tres años de ministerio Andando con sus doce apóstoles Si pudiésemos comprimir esa enseñanza Nos daría tres capítulos Mateo capítulo 5 Capítulo 6 Y capítulo 7 Hoy estamos en el último capítulo del Sermón del Monte Y me toca desde el versículo 3 hasta el versículo 5 ¿Cuál es el título? Dígalo conmigo cielito No el juzgar a los demás El juzgar a los demás Hay gente amados hermanos Que son muy dados Para juzgar a todo el mundo Ah pero ellos no se juzgan a ellos mismos Ellos juzgan a los demás Siempre están mirando los defectos ajenos Como el mono que iba dentro de una columna de monos Y él le veía el rabo a los monos Estos monos si tienen ese rabo bien largo Ah pero él no se daba cuenta De que él también tenía un tronco de rabo bien largo Porque el mono Y así dicen el refrán popular El mono no se ve su rabo Pero si le ve el rabito a los demás Mira como dice el versículo 3 Diga conmigo ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Hay gente amados hermanos Que están mirando Cuáles son los defectos del predicador Los defectos de la esposa del predicador Los jóvenes no sirven para nada Piensan ellos Esos muchachos no van a servir ¿Qué es eso? Déjese de estar juzgando Que el Señor nos ha llamado a nosotros Para ser jueces ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Juan capítulo 7 Versículo 27 Dice Diga conmigo Juan 7 24 No juzguéis según las apariencias No juzguéis según las apariencias Más juzgad Más juzgad Con justo juicio Con justo juicio No juzguéis según las apariencias Más juzgad Con justo juicio Preguntando si ofende menos Amén A lo mejor si usted pregunta La persona le va a explicar Por qué está haciendo esto así Y por qué no lo está haciendo De la otra manera Preguntando Se aprende más Y se ofende menos No juzguéis según las apariencias Usted ve en una carretera en mediodía Y usted ve como una laguna Adelante Se ve como que estuviera lloviendo Ah pero cuando usted llega Es un espejismo Es el reflejo El vapor El vapor de agua Que hay en el aire Y con el reflejo del sol Pareciera como si el agua Se está moviendo Si usted está viendo Como un río adelante Pero no hay agua No hay ningún río Eso se llama espejismo Y hay muchos espejismos En la vida Desde lejos Los cerros Se ven azules Se ven bonitos Los cerros Parecen una postal Ah pero si usted camina Y camina Y llega a la pata del cerro Se da cuenta Que los cerros No son azules Eso es Por el vapor El vapor de agua Que hay en la distancia Y entonces usted ve Como si fuera una fotografía Con un vidrio azul Por delante Y todo se ve azulito Bien bonito Depende de el color De los lentes Que nosotros utilizamos Hay un color que se llama malicia Cuando la persona ve con malicia Todo lo ve diferente Cuando la persona usa los lentes De la envidia Oh ve todas las cosas Amados hermanos Muy mal Cuando la persona ve con ojos de odio Todo lo ve malo Feo Cuando la persona ve con raíces de amargura Nadie sirve para nada Que el Señor reprenda el diablo Amén Vamos al versículo Diga conmigo ¿Por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga Y no echas de ver la viga Que está en tu propio ojo Que está en tu propio ojo Le estás viendo la pajita a tu hermano Pero tú tienes una tremenda viga Como una cabilla de doce metros de largo Una cabilla gruesa así Estás viéndole la mota que tiene La basurita que tiene En su testimonio en su vida Pero tú tienes una lengua larga así Y no te estás dando cuenta Que estás viendo la cosa Como no quiere Dios Que nosotros la veamos Dice el versículo 4 Diga conmigo ¿Cómo dirás a tu hermano? ¿Cómo dirás a tu hermano? Ajá ¿Qué es lo que no debemos decirle al hermano? ¿Qué es lo que no debemos decirle? Déjame sacar la paja de tu ojo Déjame sacar la paja Yo te voy a corregir Yo te voy a educar Yo te voy a instruir Yo te voy a enseñar Déjese de estar enseñando Enséñese a usted mismo Que a lo mejor usted necesita El consejo que usted le quiere dar A ese nuevo creyente A lo mejor usted es quien lo necesita ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja que está en tu ojo Y es aquí ¿Es aquí qué? La viga en el ojo tuyo Y es aquí la tremenda cabilla Que tienes en el ojo tuyo Que te se mete por aquí Te sale por detrás Sale para adelante Vas dándole cabillazo A todo el que encuentras en el camino Vamos a mirarnos a nosotros mismos Con ojos de justicia Para que podamos entonces nosotros Ayudar a los demás Y mire como dice Jesucristo En el versículo 5 Levante la voz Diga conmigo Hipócrita Hipócrita Ajá Saca primero la viga de tu propio ojo Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces Y entonces Entonces qué Verás bien Entonces Verás bien Poco a poco Poco a poco Entonces Verás bien Para qué vas a ver bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Sácate primero esa raíz de amargura Que es larga como una yuca de varios metros Sácate primero la raíz de amargura El odio La envidia Sácate primero Esas raíces de malicia Y entonces Cuando te hayas sacado el odio La amargura El rencor La envidia La malicia Entonces Podrás sacar La paja Que está En el ojo De tu hermano Límpiate tú Primero Por dentro Limpia ese vaso Por dentro Primero Que el Señor Nos ayude Amén El salmista David Él decía Límpiame Oh Jehová De mi pecado Lávame más y más De mi pecado Yo reconozco Que he hecho Lo malo Delante de ti Lávame con hisopo Y seré limpio ¿Sabe lo que es hisopo? Hisopo es esa broma Que nosotros llamamos Rasca Rasca Esas bromas Que son largas Así Y le quitan La cáscara De afuera Y entonces Queda por dentro Como si fuera Una malla De esa de alambre Y usted le mete Y usted le mete El rasca Rasca El lomo A la esposa Suya Y eso le gusta Mucho a la esposa Que usted le pase El rasca Rasca Por el lomo Y juaca 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 Le pasa El rasca Rasca Venga que yo La voy a bañar Venga aquí Y le agarras El rasca Rasca Y echa bastante Jabón Y déle Para arriba Abajo Rasca 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 Hermano Que el Señor Nos ayude Y que estas lecciones Del sermón Del monte Que no sean Para pasar el tiempo Leer la Biblia Por leerla No voy a leer Algo aquí No No es como El gato Detrás del ratón Usted tiene que leer Con paciencia Amén Al agarrar La Biblia Órele A nuestro Padre Celestial Padre nuestro Que estás En los cielos Voy a leer Tu palabra No voy a leer Toda la Biblia Completa En un día Voy a leer Señor Voy a leer Unos versículos Aquí Pero quiero Que tú le hables A mi alma Y si hoy El Señor Te está hablando Y si hoy El Señor Te está diciendo Déjate de criticar A tu marido Déjate de criticar A tu mujer Tú Tú le estás viendo Muchos defectos A tu mujer Y eso No está bien Había un hermano Que quería Estaba muy preocupado Porque El diablo Lo hacía creer Que a la esposa Le estaba creciendo La nariz Y cada vez Que él llegaba A la casa Le veía la nariz Más larga A la esposa Ay Dios mío Ese es el diablo Si es que la nariz No crece La nariz Crece con la estatura A medida A medida que van Creciendo Los pies Va creciendo La nariz A medida que Va creciendo Los dedos De la mano Va creciendo La nariz Pero ya cuando Usted Dejó de crecer ¿Cómo le va a crecer? Acá se que usted Es pinocho Para que tenga Una nariz Larga Como el elefante La nariz Del elefante Mide como Un metro Dos metros De largo Y tiene la nariz Allá en la punta Es como una manguera Grande Y anda recogiendo Basura Recoge basura Con la nariz El elefante Pero nosotros No somos elefantes Que el Señor Reprenda al diablo Amén No dejes que el diablo Te engañe Y te haga pecar No estés buscándole Defectos A los demás ¿Quieres buscar Defectos? Métete la lupa Tú mismo Y verás Que tienes Bastante defecto Hermano Cuando nosotros Nos miramos A nosotros mismos Con ojo de justicia Sin egolatría Sin estarnos Idolatrando A nosotros mismos Creyéndonos Que somos Lo mejor Del mundo No Que mejor Del mundo Vamos a ser El único Bueno Entre nosotros Se llama Jesucristo A él Se a la gloria Ahora Y siempre Con esta enseñanza Pues ya estamos Comenzando Y de seguro Que cada uno De los que estamos Acá en el cielote Y en el cielito Los que nos están Viendo en diferentes Naciones Y ciudades No sea Que la pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Y llamad Y se os abrirá A mí me tocó Dos títulos El otro Es la oración Y la regla De oro Pero quiero finiquitar Con ese versículo 6 Porque la palabra Perro Y cerdo Acá Es muy importante Que la Descifremos Y la analicemos Porque ellos Representan En un sentido Figurado Oiga bien A los que están Fuera del camino A los que están Fuera de la ciudad Que Cristo preparó Para todos nosotros Y nosotros Tenemos que darnos Cuenta que cuando La palabra Lo describe En Apocalipsis Nosotros nos damos Cuenta que dice Que los perros Estarán por fuera Y ustedes saben Que en el sentido De las escrituras Nos enseña Que el cerdo O el marrano Como se llama Esto tiene mucho Nombre Acá En el castellano Pues En el español Esto se le dice Cerdo Marrano Chencho Y pare de decir Pero lo que quiero decirle Es que están Representando En un sentido Figurado Cosas que representan Los que están Fuera De la casa Fuera Del resguardo De Dios De los que siempre Están antagonizando Los que siempre Están peleando Los que siempre Están maltratando Pero una de las cosas Que nosotros Observamos Es que comienza Diciendo No le deis Los santos A los perros Ahora Algunos aquí Han llegado A predicar Y en parte Tienen razón Que ese tipo De personas Que lo que hace Es antagonizar Que todo el tiempo Dios extiende Su mano Para bendecir Y para ayudarle A través de estos Matutinos A través de las enseñanzas A través de las campañas A través de las radios Pero ellos Al contrario Se ponen Mucho más rebeldes Se ponen Mucho más Antagonista A la palabra De Dios Pero déjeme Decirle que acá También esto Tiene que ver Algo con nosotros Entre nosotros Dentro de la iglesia Y por qué digo eso Y yo me estoy Refiriendo ahora A una iglesia Universal Sin mirar Denominaciones Pero por qué Porque cuando Nosotros Oiga bien Los creyentes Empezamos A juzgar A los demás Y entre eso A nuestros hermanos Entonces nosotros Estamos echando La moral De nuestros hermanos A quienes A los que están Por fuera A los que no son Creyentes todavía A los que son Personas que De una u otra manera Siempre están Antagonizando Siempre están diciendo Que es mentira Que el evangelio Los evangélicos Son unos flojos Y a mí me gustaría Hacer un paréntesis Acá para que vengan Y vean si es verdad Porque algunos Que pensaban eso Que hoy están En el camino Dijeron verdaderamente Yo si hablaba Sandeses Y eso es que Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado De estar hablando Espejismo Como decía El doctor Puerta Entonces cuando usted Empieza a juzgar A un hermano Y empieza a juzgar Oiga bien A un familiar A un familiar Congénito Pero también A un familiar En la sangre de Cristo Ese que lo alcanzó Con el sacrificio En la cruz Del Calvario Déjeme decirle Que usted está Echando la perla A quien Usted está echando La perla A los perros Y no puede salir Oiga Por una fuente Agua amarga Y agua dulce Si nosotros Estamos precisando Acá Dios no quiere Que hagamos eso Entonces Tenemos que dejar De que De juzgar A los demás Tenemos que dejar De que De revisarnos A nosotros A nosotros Mimos Y dice Ni echéis Vuestra perla Delante De que Delante De los Cerdos Y ya nosotros Estamos claros Con esto No sea Que la pisoteen Y se vuelvan Y o despedacen Que es lo que Mucho ha pasado Fíjense Que muchas cosas Nos hemos encontrado Que hay gente Por fuera De esto Que antagonizan Con el evangelio Que no creen En el evangelio Que nosotros Habiendo hecho Lo que no debíamos Haber hecho Que era juzgar A los demás Lo tienen En boca En boca Lo andan maltratando Que tiene que ver Con una cosa Que es interna De la iglesia Que tiene que estar Saliendo fuera Cuando hay una reunión Dentro de la iglesia Lo primero Que hacen Los directivos Los obreros Es decir Vamos a hacerlo De esta manera Que no se sepa Afuera Pero porque entonces De pronto Lo que está dentro Está por fuera Mira Ese hermano Cayó con fulanita De tal Ese hermano Cayó con fulanito De tal Lo que se pudo Haber arreglado Adentro Nosotros se lo echamos A los perros Nosotros se lo echamos A los cerdos Pero hoy Dios A mí me está hablando A usted le está hablando Porque cuando usted Echa a su hermano Porque cuando usted Echa a su hermano Usted se está echando A sí mismo Porque somos Una misma familia Nosotros somos El cuerpo De Jesucristo Recuérdese Que al estar hablando Y juzgando al otro Entonces Lo estamos echando A los que están En la representación De que De esto ya mencionado Como perro y cerdo Pero por qué Porque están por fuera Usted nunca ve El perro adentro Cuando el perro Está dentro de la casa Los que tienen perros En su casa ¿Qué hace usted? Usted lo espanta Y lo echa fuera Cuando el Chencho O el cochino Se le quiere meter Para la casa ¿Qué hace usted? Porque esos Están en el campo Están en el chiquero Pero si alguno Se escapa o se sale Y se le quiere meter Para la casa Usted lo echa Para afuera Así como usted Está haciendo eso Tiene que echar Esa conducta Porque esa es una Conducta como de perro Esa es una conducta Como de cerdo El chisme La murmuración Y el juzgar Hay que echarlo Para afuera En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y verá que nosotros Vamos a andar bien Y el versículo Que sigue Que continúa Dice Pedí Y se os dará Hasta ahora No habéis pedido Nada Dice el Señor Pedí Y se os dará Que nosotros Tenemos que hacer Pedir Pero como traemos Una secuencia De la enseñanza Que es lo que nosotros Tenemos que pedir Ahora mucho más Que nosotros Dios nos cuide De estar juzgando A los demás Que Dios nos ayude A estar viendo Lo malo de la persona Vamos a tratar De mirar lo bueno Porque siempre En alguna persona Y más Aquella que ha sido Lavada en la sangre De Cristo Algo bueno Tiene que tener Y eso algo bueno Hay que renombrárselo Hay que mencionárselo Para que la persona Se estimule Y suba su autoestima Y entonces No ande por ahí Cabibajo Pensando que no sirve Sino que ahora Anda con las manos Arriba Dándole gloria A Dios Dando aleluya Que producen Que los otros Glorifiquen a Dios Como dice la escritura La escritura Bien dice Así glorifiquen Lo de afuera El nombre de Dios Cuando Cuando nuestra luz Este alumbrando Y sigue diciendo Buscar Una de las cosas Que nosotros Tenemos que buscar Por todos los medios Es evitar Y controlar Este miembro Que se llama Lengua Tratar de controlar Esta naturaleza Caída Esta naturaleza Del primer Adán Que viene acostumbrada Es a ver Esas cosas Que no debemos ver Bendito sea El nombre del Señor Y como lo hacemos En oración Vamos a buscar En ayuno Vamos a buscar En oración Vamos a buscar En vigilia Vamos a buscar En la lectura De la palabra Vamos a buscar Entre los hermanos En una unidad completa Y verá Que usted va a encontrar Usted no va a encontrar Ahí chisme Usted no va a encontrar Odio Usted no va a encontrar Tristeza Usted va a encontrar Alegría Usted va a encontrar Ánimo Y usted va a encontrar Esperanza Que digan Gloria a Dios Aleluya El libro sagrado Que la escritura No miente Y aquí dice Y hallaré Entonces Que es lo que usted Está buscando Si usted está buscando Desperfecto Usted va a encontrar Desperfecto Pero si usted busca Alegría Si usted busca Cosas buenas De esa persona Usted va a encontrar Cosas buenas Y la va a desarrollar Y cuando se desarrollan Las cosas buenas Inmediatamente Las que son pequeñas Se van eliminando Llama Y se os abrirá Vamos a llamar a quien Vamos a llamar al brujo No Vamos a llamar a quien A los de la religión católica No A quien tenemos nosotros Que llamar Aquel que tiene oído Para oír Porque hay unos Que tienen oído Y no oyen Ojo Y no ven Boca Y no hablan Pies y no camina Pero el nuestro No es así El nuestro No está muerto Ha resucitado No está aquí Está vivo Y en esta mañana Tenemos que llamarle Hoy lo estamos llamando aquí A través de los matutinos Hoy estamos aquí Llegando A esos cinco continentes Por lo tanto Seguimos llamando Jesucristo Bendito sea tu nombre Te llamamos Y como lo llamamos Estando presente aquí Alabando y glorificando Y dando buen testimonio Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Gloria al Señor Alabado y glorificado Es el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo La oración Y la regla De oro Que lindo Cuando encontramos Lecciones como esta Que nos deja a nosotros Una gran enseñanza Como nosotros Debemos conducirnos Dentro de la iglesia Como nosotros Debemos caminar Como nosotros Debemos actuar Como nosotros Debemos comportarnos Dentro de la Grey De el Señor Ok Mire lo que dice acá Dice Porque todo aquel Que pide recibe Todo aquel Que pide recibe Y el que busca Haya Y al que Llama Se le abrirá Esto lo está diciendo Nada más y nada menos Que el Señor Jesucristo Así que Los que vinieron De Caracas Los que están Hoy Acá en el cielito Usted es cielote Que está en su casa Usted va a recibir Porque todo aquel Que pide Recibe Así que Cielito Pida Porque hay grandes Promesas de parte De Dios Que los que se sientan En esa silla Van a recibir El milagro Van a recibir Lo que le están Pidiendo Al Señor Así que Hoy Usted recibe Lo que le está Pidiendo Al Señor Hoy usted recibe El milagro Hoy usted recibe El regalo De el Señor El versículo Dice Todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Usted está buscando Del Señor Va a conseguir Nosotros En este año Tuvimos un gran versículo Y todavía Lo estamos compartiendo Dentro de las misiones Busca a Jehová Mientras puede Ser hallado Llamarle En tanto Que está Cercano Depende de nosotros El conseguir O el no conseguir De parte De Dios Porque buscamos Bueno Ayer nos enseñaba El pastor La diferencia En el que ayuna Y el que no ayuna Y en el mismo En la misma persona Cuando no había ayunado Y cuando ayuna Cuando busca De la presencia De el Señor Entonces allí Está el secreto Del gran éxito A los ministerios En buscar La presencia De el Señor El Señor Está dispuesto A regalarnos Lo que nosotros Estamos pidiendo Pero hay que buscar Hay que buscar La presencia De el Señor Hay que pagar Un precio Usted y yo Debemos pagar Un precio Usted y yo Debemos esforzarnos Debemos buscar El rostro Del Señor Dice Porque todo aquel Que pide recibe Y el que busca Allá Y al que llama Se le abrirá Y si nosotros Lo vamos A la vida Cotidiana Al diario Vivir Cuando usted Va a una casa Y encuentra La puerta cerrada Usted toca Y cuando usted Toca Bueno le abren Y le dicen Bienvenido Entre adelante Que desea Bueno así Debemos ser nosotros Dentro de la obra De el Señor Bueno vamos a pedir Vamos a buscar Pero vamos a llamar También No podemos cerrarnos Estas son las alternativas Las formas Para recibir De parte de Dios Esta es la oración Y la regla De oro Es lo que el Señor Estableció Para nosotros Porque todo aquel Que pide recibe Y el que busca Allá Y al que llama Se le abrirá Y el Señor Enseña algo Muy importante Acá Y lo lleva A la parte humana A nosotros Como padre Mire como dice El versículo 9 Que hombre Hay de vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra Es algo Ilógico Si su hijo Le pide pan Usted le da pan Si le pide Cualquier cosa De comer Usted se la va a dar No le va a dar Otra cosa Si su hijo Le dice Yo quiero pan Papá Usted no va a agarrar Una piedra Y dice aquí está Hijo no Porque usted No es una persona Cruel No es una persona Malvada Usted es una persona Entendida Ama a su hijo Bueno así es el Señor Con nosotros Nosotros a veces Hasta ahora No habéis recibido nada Porque no habéis pedido Entonces debemos ser Entendidos Tenemos un Dios Bondadoso Grande Tenemos a nuestro Padre celestial Que nos dice Pide Así que cielito Aprovechen esta mañana Pídale al Señor Que lo que usted Le pide al Señor El Señor Se lo va a dar En este mismo día Solamente Pida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Usted en su casa También pídale al Señor Quizás usted dice Pastor pero como hago Yo no estoy en el cielito Pero usted está en el cielote Tenemos dos grandes testimonios Uno del cielito Muy parecido Y otro De el cielote Uno de los testimonios Es de mi hermano Freddy Cáceres Él vino acá Y propuso en su corazón Diciendo Bueno yo voy a ir Él tenía tiempo casado Y no podía tener hijos Su esposa estaba Tenía el percance De no tener hijos Entonces él propuso En su corazón Y se sentó Creyendo Bueno hoy tienen Y gozan de su hijo Porque le creyó Al Señor Y se lo pidió Al Señor Acá vino al cielito Pero está otro testimonio Que me contaron Acá mismo En barrancones De una mujer Que tampoco podía tener hijos Pero ella estaba En el cielote Y ella se sentó Allá en el cielote Y dijo Yo voy a creer A la palabra Yo no estoy En el cielito Pero yo estoy En el cielote Y voy a recibir Mi hijo Y ella me testificaba Y me decía Y hoy tengo Mi hijo En mis brazos Porque solamente Hay que creer Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay que pedir Vamos a pedirle Vamos a pedirle Al Señor Nosotros estamos Pidiendo al satélite Y el satélite Ya está Porque nuestro Dios Es un Dios Grande y poderoso Todo lo que nosotros Le hemos pedido Al Señor El Señor Nos lo ha dado Todo lo que nosotros Hemos buscado En su presencia Ahí en lo más íntimo Ahí donde los hombres No ven Sino que Dios ve Él nos recompensa En público Y Él hace la comparación Diciendo Que hombre Hay de vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra No hay entre nosotros Tales cosas Y Dios Menos Lo que tú le pides Al Señor El Señor Te lo da Pero solamente Debes pedirle Con fe Debes creer Para el que cree Todo Todo le es Posible Y quiero cerrar Usted que quizás Hoy está diciendo Pero yo he pedido Pastor Y no he recibido Todavía Yo he pedido Pastor Y todavía Está el problema Está la circunstancia Está la necesidad No desmaye No desmaye No hay nada Imposible Para Dios El tiempo de Dios Es perfecto Siga pidiendo Siga buscando Siga llamando Que al tiempo señalado El Señor Cumplirá su propósito Que usted Y usted recibirá Lo que está pidiendo No desmaye Pida Que el Señor Le va a dar Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Bien continuamos Con esta gran enseñanza Sobre La oración La regla de oro Toca el verso 10 y 11 Dice O si le pide un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que se la pidan Nosotros Como padres Como hombres Verá Somos malos Somos malos Y el Señor Jesucristo Una oportunidad El joven rico Le dijo Maestro bueno Que cosas haré Para heredar La vida eterna El hijo Porque me llamas bueno Solamente hay uno Dios Pero nosotros Siendo aún malos Nos dice el Señor Que nunca damos Cosas malas A nuestros hijos Si un hijo Nos pide un pan No le va más De una piedra Si nos pide Un pescado Le va más De una serpiente No Y dice Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará Las mejores cosas Aquellos que se la pidan ¿Por qué? Porque tenemos un Dios Que todo lo puede Que todo lo tiene Él es dueño De todas las cosas Y tiene Todo El cielo Y la tierra Le pertenecen a él Pero nosotros Debemos pedir Cosas que están En la voluntad De Dios Cosas que agraden A Dios Son las buenas cosas Y de cierto Esas vendrán A nuestras vidas Hay gente que pide Y no recibe Dice la Biblia Porque piden mal Piden para sus deleites Piden para ellos Pero pedir en la voluntad De Dios De cierto Eso vendrá Este esfuerzo Que han hecho Nuestros hermanos Que han llegado De Caracas Mire Dios le va a bendecir Grandemente Dios le va a bendecir Tengo testimonio De eso Mi esposo Y yo estábamos orando Para traer los muchachos De la casa hogar El buen samaritano Al matutino Oye Y reuniendo dinero Y esto para allá Y esforzándonos Por aquí Y Señor Danos el privilegio De llevarnos Estos muchachos Al matutino Mire hermano Que bendición Cuando salimos 45 personas Me dijo mi esposa Bueno tenemos que llevar comida Hermano Y toda la comida Que había en la casa De restauración Nos la trajimos Para darle comida a ellos No quedó nada ya Y yo le dije a mi esposa Cuando regresemos Dios ya habrá provisto Alimento para la semana Que viene Cuando regresamos Regresamos Ya la negra hipólita Había pasado por allá Y nos había llenado Todos los percos De comida Eso es una bendición De Dios Porque Dios sabe Dar las cosas buenas Y sabe lo que necesitamos Uno de los hermanitos De la casa de restauración Que él es carpintero Él decía Yo tengo que llevarle Un regalo Y el hermano puerta Mi esposa le dio Toma compra la madera Lo que necesita Y él le trajo Ese cofrecito Y el hermano puerta Y el hermano puerta Dijo Dios te bendiga Hijo Este es un trabajo especial Que Dios te bendiga Cuando regresamos Lo estaban esperando Los dueños De un gran hotel En Valle de la Paz Y le dijeron Queremos Que tú nos arregles Todas las puertas Todos los closets Del hotel Eso te lleva Más de un año Y allá tiene Ese trabajo Para más de un año Sea Dios bendito Ah pero eso No queda ahí Esa misma semana Hicimos el sorteo Para el viaje De Israel Y yo salí elegido Para ir con mi esposa A Israel también Gloria a Dios Porque nuestro Padre Sabe dar buenas dádivas Dios nos da Todas las cosas buenas Que tenemos que pedir Señor Mira el borracho Sálvalo Señor Mira el drogadicto Cámbialo Señor El delincuente Mira mi vecino Señor Salva mi familia Mire Pedir esas cosas Eso es agradable Delante de Dios Eso Dios Lo va a realizar Señor Mira la ofrenda Misionera Que se multiplique Mira la gente En Haití Que la necesita Mira nuestros hermanos Indígenas Que necesitan También Por todas partes Ahorita se está Repartiendo alimento Acá en Guanares A los necesitados Señor Multiplica la finanza Y Dios Lo va a hacer Porque son cosas Que a Dios Le agradan Señor Los matutinos Que lleguen Hasta el más mínimo Rincón Del planeta tierra Y Dios Lo está haciendo Y lo va a terminar De hacer Así que clamemos Aquel Que si nos da Las cosas buenas Y Dios te hará Todo lo que tú necesitas Que Dios te bendiga Esta lectura Me tocó el 12 Y el 13 Dice así Así que todas las cosas Que creéis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esta es la ley Y los profetas Entra por la puerta estrecha Porque ancha Es la puerta Y espaciosa Es el camino Que lleva A la perdición Y muchos son Los que entran Por ella Amén Dice aquí La palabra del Señor Verdad Que en el número 12 Así que todas las cosas Que creéis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Nosotros debemos hacer Amén Gloria a Dios Dice que Si nosotros Hacemos cosas buenas Con nuestros vecinos Con nuestros amigos Con nuestros hermanos Verdad También vamos a recibir Cosas buenas Mire como el hermano Hizo cosas buenas Con ese Con Con los hermanos Allá en En Valle de la Pascua Y el Señor Le dio cosas buenas Verdad Le dio el privilegio De ir a Israel De salir en el sorteo Gloria a Dios Dios es bueno Por eso que debemos hacer Cosas buenas En esta vida Si nosotros Queremos que la gente Hagan cosas buenas Con nosotros Debemos hacerles Cosas buenas Tratarlos bien Verdad Para que ellos También vean El ejemplo Que nosotros Hacemos Como buen Evangélico Que usted es Haga cosas buenas Amén Gloria a Dios Dice el otro La puerta estrecha Dice Entra por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espaciosa es el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que Entran Verdad Y caen ahí En esa puerta Hoy en día Muchas campañas Se están predicando Muchas Muchas En todos los barrios Hoy Hoy El matutino Es por las campañas Locales Verdad Pero hoy Se está predicando La campaña A todas Aquellas personas A todas Aquellas personas Que están Fuera del Señor Y nosotros Hacemos el llamado Ven a la puerta A la puerta En estrecha Hoy es el Hoy es el día Hoy es el día De la salvación Y no Y muchos Rechazan Rechazan Y rechazan ¿Verdad? Rechazan todas Estas cosas Que nosotros Les ofrecemos Que el Señor Le pone la mano Le da la mano Para que Se agarren Del bendito Y ellos No Ellos buscan Mejor Las puertas Anchas Verdad Las puertas Anchas El mundo El mundo Está ofreciendo Hoy en día Muchas cosas Para que Todos los jóvenes Hoy en día Se pierdan Muchos jóvenes Hoy en día Están cayendo En la delincuencia En la drogadicción Se están matando Entre sí Ellos Quieren la vanidad Compran moto Hoy en día El diablo Está acabando Los jóvenes Con esas motos Porque se ponen A inventar Pero Dios Está ahí Diciéndote Entra por la puerta Estrecha Entra por la puerta Estrecha Que hoy Ha llegado La salvación A tu vida Hoy ha llegado La salvación A la vida De todos Aquellos jóvenes A todos Aquellos amigos Que están Escuchando La palabra Del Señor Como hoy En estos matutinos Es la puerta Estrecha Para que entres En el camino En el redil Del Señor Dios me les bendiga Y Dios me les guarde Gloria al Señor Versículo 14 Dice Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva la vida Y pocos Son Los que la hayan Guardado De los falsos profetas Que vienen Que vienen A vosotros Con vestido De ovejas Pero por dentro Son lobos Rapaces Dice aquí Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva la vida Y pocos Son Los que la hayan Hermano querido Que me está Escuchando Y amigo Que está Escuchando Esta palabra La puerta La puerta Es estrecha ¿Qué es una puerta Estrecha? Es una puerta Que tiene una medida Justamente A su medida Y allí no se puede Entrar Con cosas viejas Porque no puede pasar La Biblia dice El Señor dice Yo estoy a la puerta Y toco Si alguno oye mi voz Y abre Entraré a él Y cenaré Yo con él Y él conmigo Tú tienes una puerta En tu vida Esa puerta Es el corazón A veces Usted Tiene esa puerta Demasiada espaciosa Anda En los placeres De la vida Tiene un corazón Tan grande Tiene tres mujeres Tiene un corazón Tan grande Que tiene Fornicación Adulterio Altivez Orgullo Le caben tantas cosas Por dentro de esa puerta Pero cuando usted Entiende el llamado de Dios Su puerta Se hace estrecha Deja la fornicación Deja el adulterio Y permite que Dios Entre a su corazón Cristo es la puerta Él dice Yo soy la puerta De las ovejas De manera que tu corazón No te pertenece a ti Ese corazón Que es la puerta tuya Le pertenece a Jesucristo Tienes que dejar Que él entre a ti Para que tu vida cambie Y una cosa Que hemos aprendido En el Evangelio Que primero hay que entrar Por la puerta Para después andar por el camino Hay gente que quiere andar Por el camino Andar con Cristo Pero no lo han aceptado En su corazón Usted no puede hablar Del Señor Y decir que Cristo lo ama Que Cristo lo oye Si usted no ha permitido Que le entre a su corazón Primero deja que le entre A tu corazón Para que puedas andar Por el camino Y el camino también es estrecho En el campo En el campo La gente camina Por los caminos Y cuando vienen a la ciudad La gente sabe Que es campesino Porque uno anda Uno detrás del otro Yo nací en el campo Cuando veníamos a Guanare Andaba todos mis hermanos Uno delante Y el otro detrás Y la gente decía Mira esos campesinos Donde pisa uno Pisa el otro Así es el Evangelio Donde pisa el Pastor Donde pisa Jesucristo Ahí tienen que pisar las ovejas Uno detrás del otro Porque así es el Evangelio del Señor Diga gloria a Dios A su nombre Y dice el versículo 15 Guardado de los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Hermano querido A mí me está escuchando Hay muchos falsos profetas Que andan por ahí Tocando puertas Llegando en la mañana Llegando a mediodía Llegando en la noche Hermano Tiene que cuidarse De esos falsos profetas Que caminan como ovejas Hablan como ovejas Pero su corazón Es un lobo rapaz Su espíritu es del lobo Y el lobo es un depredador El lobo anda por comerse Cualquier cosa Por destruir Esa gente que llega a tu casa Van a destruir tu alma Tienes que cuidarte de ellos Y saber que hay una doctrina sana Que predica el Evangelio del Señor Padre, Hijo Y Espíritu Santo Cuídate de esos falsos profetas Y ven a Cristo en esta mañana Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Los versículos 16 y 17 dicen Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos Está hablando el Señor Acerca de cómo identificar A los falsos profetas La Biblia dice que Muchos falsos profetas Han salido por el mundo Gente que anda Vestida de oveja Pero por dentro Son lobos rapazes Hace poco estaba yo por allá Y me llegó uno de esos falsos profetas Y me dice Así te dice el Señor ¿Qué me dice el Señor? Que ese reloj que tienes ahí Siémbralo aquí Para que sea prosperado Y le dije Y le dije ¿Pero a quién se lo dijo a usted? Porque a mí no me ha dicho nada No, a mí me dice el Señor Pues será usted Pero a mí todavía no me ha dicho nada Oiga bien hermano Hay gente Que son lobos rapazes Hay gente falsa Hay gente astuta Y que utiliza la palabra Para sus propios beneficios Usted pastor Que está al frente de una grey Vele Porque los falsos profetas Aún de su propia congregación Se levanta gente Enseñando cosas raras allí Así que esté muy atento Lo que usted está Metiendo a su iglesia Predicar la palabra Porque a un de su misma congregación Ya lo he dicho Se le puede levantar Un falso profeta Gente que anda Enseñando Profetizando cosas De su propia mente De su propio corazón Aquí hay una manera De identificar Al predicador O al que se dice Ser profeta Es por el fruto No es por el don Porque dones hay muchos Hay profetas Que tienen dones especiales Hay profetas Que levantan muertos Que sanan enfermos Que predican Muy bonito Pero no es por el don Que usted va a identificar A la persona Es por el fruto Que está dando Que usted lo va a conocer Porque el fruto Es un resultado De algo Que ya se manifestó Que ya se gendró En su corazón La iglesia Que la abundancia Del corazón Habla a la boca Hay gente Que anda por dentro Pero Contaminados Que anda por dentro En manos llenos De avaricia De codicia De mentira De falsedad Y por fuera Andan como una ovejita Vestida Como ovejas Hablando como ovejas Y cuando usted Lo lleva a su iglesia A predicar la palabra De pronto Ahí se convierte En una división Se convierte Hermano En problemas ¿Por qué? Porque han manifestado Sus frutos Lo que ellos realmente son Lo dan a entender allí Entonces El Señor sigue diciendo No es por los dones Que usted va a conocer A la persona Es por el fruto Que está dando Así que Como dicen por allí Ojo pelado Estamos viviendo Tiempos peligrosos Donde el diablo Que es el padre De los falsos profetas Está utilizando gente Para engañar Aquella persona Que es honesta Que es genuina En la forma De llevar el evangelio Así que Pendiente Guardado De los falsos profetas Que Dios les bendiga Amén Muy bien Seguimos con la palabra Del Señor Aleluya Hay un subtítulo Que hay que respetar Dice Que por su fruto Los conoceréis Dice la Biblia En el versículo 18 No puede El buen árbol Dar malo fruto Ni el árbol Malo Dar fruto Bueno Todo árbol Que no da fruto Es cortado Y echado En el fuego Vemos que aquí Jesucristo Aleluya Hablando La regla de oro Acerca de los hombres Y como decía Nuestro hermano Que de la abundancia Del corazón Abra la boca Si tenemos a Cristo Pasión por las almas De eso vamos a hablar Pero aquí Él hace una parábola Donde dice Su palabra Que no puede dar El árbol Fruto malo Ni el bueno Dar fruto bueno O sea que tiene que ser Una sola Jesucristo caminando Una vez Camino maú Tuvo hambre Y se acercó una higuera Y no halló fruto en ella Así mismo Hoy se acerca A todo A todo hombre A toda mujer A buscar ese fruto Aleluya A buscar ese fruto De que De alegría De gozo De paz Y no consigue nada Consigue como Completamente Un árbol seco Dice la Biblia En Gálatas 6 22 Que los frutos Los frutos que Dios Quiere en nosotros Son los frutos que Los frutos de paz De paciencia De dignidad De fe De mansedumbre Y de templanza Contra tales cosas No hay ley Entonces ese es el fruto Que Dios quiere de nosotros Para que Para que nos ha cortado Digan conmigo El hacha está puesta No le oigo Celito El hacha está puesta El hacha está puesta Sobre el árbol Sobre el árbol Que no da fruto Que no da fruto Hermano Hoy es un día De reflexionar Aleluya Acerca de este gran mensaje ¿Por qué? Porque tenemos que velar Si tenemos los frutos Del Espíritu Santo Nadie nos podrá engañar Aunque vengan disfrazados De lobos Rapaces Dice la Biblia Que por sus frutos Los conoceréis Pero vamos a estar Con los ojos abiertos Mire como dice el versio 8 Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Echado en el fuego Allá va a ser el crujir De dientes Allá va a decirle A Jesucristo Yo prediqué en tu nombre Yo hice milagro Yo hice sanidad Pero como lo dice el Señor No os conozco Apartado de mí ¿Por qué? Porque por los frutos Hizo el buen trabajo Esperando que en esta mañana Todo aquel Que tenga ministerio Que tenga ministerio de Dios Hermano Pueda alimentar su alma Con estos frutos Del Espíritu Santo Para que cuando venga Mi Padre Celestial A buscar el fruto de paciencia Consiga el fruto de paciencia Consiga el fruto de paz Consiga los frutos Que Dios quiere en nuestra vida Así que este es llamado Para toda Venezuela Y el mundo entero A tener los frutos Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que cuando vengan Estos lobos rapaces Disfrazados de ovejas No puedan engañar a un pueblo Se consigan con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Amén y Amén Gloria al Señor Dice el versículo Que me tocó En el libro de Mateo Capítulo 7 Verso 20 Dice así Así que por los frutos Los conoceréis Gloria al Señor Para siempre La Biblia habla De los frutos Que cada creyente Debe dar Esa es la palabra Del Señor Que Jesucristo Hace dos mil años Y ya bien Apareció en este mundo Enviado El verbo Se hizo carne Enviado para predicar El Evangelio La palabra del Señor A cada uno de nosotros Para predicar a la humanidad Jesucristo Como buen hijo Oiga bien Vino a este mundo A enseñar a la humanidad El camino de justicia El camino de integridad Dando frutos Multitudes de personas Oiga bien Lo seguía Hacía milagros De todo tipo Señales Era un hombre santo Que estaba enseñando La verdad Para que oiga bien Para que cada uno de nosotros Este El cual es Jesucristo De Nazaret Querido hermano Que me escucha Cada uno de nosotros Tenemos que dar frutos Dignos de arrepentimiento Frutos Este En este camino El cual es Jesucristo Frutos para que podamos llegar Este Y entender la palabra del Señor Es tiempo Oiga bien De que nosotros Entendamos Que cada creyente En este En este camino Debe dar un fruto Digno de arrepentimiento Frutos que agraden al Señor Oiga bien Necesitamos Que nos Este Acercarnos cada día Más al Señor Bueno Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Es tiempo de acercarnos a Dios El tiempo está cerca Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la palabra en el verso 21 Y el verso 22 No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros En aquel día Mis amados hermanos Se sabrá Quién es quién En el día De nuestro Señor Jesucristo Dice Que no todo el que dice Señor Señor Entra en el reino De Dios No todo aquel Que hace milagro Que hace cualquier obra social Que habla muy bien Y que habla de Dios Muchas veces Que habla de Jesucristo Y Va a entrar En el reino De los cielos Dice la palabra de Dios Sino aquel Que hace la voluntad De mi padre Muchos en estos tiempos Hablan en el nombre De Dios Y están engañando A la gente Están engañando A las multitudes Están engañando A los ingenuos Por eso Por eso En los versículos Anteriores Dice Que por su fruto Lo conoceré Y como se conoce El árbol de mamón Porque da el mamón Como se conoce El árbol de De banano O de cambur Como nosotros lo conocemos Aquí Por el fruto Del banano O del cambur Si es la lechosa Da la lechosa Así Como se conoce Un buen creyente Un buen evangélico Una buena persona Que conoce la palabra Y que conoce a Cristo Por el fruto Que da Cuando hacemos Ustedes y yo La voluntad de Dios Y cuáles son Cuáles son Esa La voluntad de Dios Es que nosotros Andemos en el amor En paz En mansedumbre Bueno Y en todo esto Fruto del espíritu Porque mucha gente Puede hablar de Dios Pueden hablar de Jesucristo Pueden hablar de todo esto Pero eso no le garantiza De que va a entrar En el reino de Dios Lo único que garantiza Entrar en el reino de Dios Es haciendo la voluntad De mi Padre Que está en el cielo Ahí está claro el versículo No todo el que me dice Señor Señor Entrará En el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en el cielo ¿Sabe por qué? Porque muchos En aquel día Dice el siguiente versículo Muchos me dirán En aquel día Señor Señor En tu nombre No profetizamos ¿Se da cuenta? Que muchos profetizarán Como lo que estaba diciendo Nuestro hermano Que me antecedió antes Bendito sea Dios dijo Que así me dice el Señor Que me des este reloj Profetizando Así te dice el Señor Que me regales el reloj Pero profetizando Para beneficio propio Para su propio bienestar Y dice la Biblia Mis amados Que muchos en aquel día En el día del Señor En el día que Dios Este juzgando Alabado sea Dios A los hombres Y mujeres de la tierra Mis amados Muchos dirán Señor Pero yo fui al culto Señor Yo fui a la escuela dominical Señor Yo vi los matutinos Por Luz TV Y los escuché Por Radio Luz Y por las emisoras Que están retransmitiendo También Señor Yo estuve en el matutino Yo batí la mano Y levanté la mano En el matutino Pero no es solamente Levantar la mano No es solamente cantar O profetizar Como dice la palabra aquí O echar fuera demonios Como dice aquí O hacer muchos milagros No Eso no basta Hay que hacer La voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es que nosotros Nos apartemos del pecado Nos apartemos de la mentira Y hablemos con sinceridad Los unos a los otros Que Dios les bendiga Amén Me corresponde Versículo 23 y 24 Dice Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad Y cualquiera pues Que me oye esta palabra Y la hace Le compraré Un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Bendito sea el nombre Del Señor Nuestro Señor Jesucristo Hablando acá Entonces dice Entonces le declararé Que nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad Bendito sea el nombre Del Señor Cuando hoy En este tiempo Que estamos viviendo Nosotros En este siglo Como la maldad Ha aumentado Mi hermano Como la maldad Ha crecido Hoy en la tierra Y hoy podemos ver La maldad Que se está extendiendo En todo En distintas partes Hoy la maldad Se ha metido En las iglesias También Por eso el Señor Jesucristo Le dijo Entonces le declararé Nunca os conocí A quienes Aquellas personas Mi hermano Que dicen Señor En tu nombre Echamos fuera Demonio Señor En tu nombre Sanamos Señor En tu nombre Hicimos esto Mire la Biblia Dice que el Señor Le dirá Apartado de mí Os nos conozco ¿Por qué? Porque no están Haciendo la voluntad De Dios Por eso la Biblia Nos enseña Que Jesucristo Dijo Ejemplo Le he dejado Para como yo hago O como yo hice Nosotros también Hacé también Y por eso entendemos Que hay mucha gente Hay muchos evangélicos Hay muchas religiones Pero entendemos Que hoy La única y verdadera religión Se llama Jesucristo El Evangelio de Dios Que es el único Que cambia Hoy hay mucha gente Ofreciendo distintas Clases de Evangelio Hoy hay muchas personas Predicadores Predicando un Evangelio Distinto Predicando un Evangelio Pero déjeme decirle Que el verdadero Evangelio Se encuentra acá En la palabra de Dios En las sagradas Escrituras Por eso el Señor Le dirá No os conozco Hace tiempo Hace unos años atrás Recordando lo que decía Nuestro hermano Pastor Emilio Me recuerdo un pastor Un evangelista En una vigilia Y también se acercó A una iglesia Diciendo El Señor me dice Que tienen que Despojarse de todo Y yo veía A los hermanos Dando la cartera Dando Los relojes Dando el teléfono Me recuerdo El pastor de la iglesia Donde yo me congregaba A Dios Y que yo voy a hacer Con este poco reloj Sin ni seta Siquiera la hora Hay gente Mi hermano Que andan Predicando un Evangelio Muy distinto Al Evangelio Al Evangelio Que Cristo Predicó A ese Evangelio Sencillo A ese Evangelio Humilde Recuerdo que La Biblia dice Un hombre Le dijo Señor te seguiré A donde quiera Que tú vayas Y al Señor Le dijo Mira Las aves del cielo Tienen su nido Y las zorras Tienen su cueva Pero yo no tengo Donde recostar Mi cabeza El Señor No andaba Por dinero El Señor Andaba Buscando a las personas Necesitadas A los enfermos Para traerle La medicina Y por eso dice Cualquiera pues Que me oye Esta palabra Y la hace Le compraré Un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Dios no va a comparar Como esa persona Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Como un hombre Sabio Por eso usted Pastor Evangelista Hombre que nos está Mirando Usted que está Ya en el cielote Allá que está En los cinco continentes Y no está mirando Dios no va a comparar Como un hombre Prudente Como un hombre Sabio Cuando nosotros Comencemos a edificar En la roca Que es Cristo Jesús Así que si usted Está predicando Otro evangelio Distinto a este Déjeme decirle Que necesita Arrepentirse Necesita convertirse A Cristo Jesús Y predicar El verdadero evangelio De Cristo Jesús Que Dios le bendiga Ya He 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 A He He